Llegamos al episodio número 20 de El Plan Asignado. Oigan, y aquí entra un tema que desde hace mucho tiempo tenía ganas de hablar, que me parece muy interesante, muy loco, cómo afecta nuestra vida diaria. Entonces aquí hoy vamos a ver el miedo a no tener donde dormir y cómo afecta nuestras vidas. Entonces no les cuento más, los dejo que lo vean porque el capítulo está largo, sustancioso, está bueno y van a entender muchas cosas que ustedes viven en su día a día o que han llegado a vivir, especialmente los que hemos salido del país. Los dejo a todos el día de hoy y nos vemos pronto, nos saludamos pronto en otro video. Chao, chao. Ah, oigan, y cuéntenme si les ha pasado eso, si ya lo han vivido por ahí. Escríbanme en los comentarios. Chao, chao. ¿Qué tal chicos y chicas, chiques? Bienvenidos a esta segunda parte de la serie del miedo a no tener donde dormir. Intentaré que esta sea un poco más corta porque ya en un rato empiezo a trabajar y aún quiero leer un par de cositas. Estábamos hablando sobre lo que es el miedo a tener donde dormir. Bienvenidos al plan asignado, no sé si lo dije. Y estábamos hablando sobre el miedo a no tener donde dormir, que es un miedo prehistórico, que es un miedo que está enraizado en la historia humana y que nos ha servido para proteger, que nos ha ayudado a evolucionar. Y además les estoy contando un par de historias de cómo yo lo he vivido, que estoy seguro que varias personas que están escuchando este podcast lo han vivido también, tanto en Colombia como en Europa y seguramente si hay alguien, seguramente en Estados Unidos también si mi hermana lo escucha, que sí, o sea, estas cosas se viven. Y además pues les cuento, sí, les cuento eso, también como para relajarnos un poco porque son cosas que casi no se hablan desde ese punto de vista, que además es completamente natural. Yo soy muy relajado ya con eso, sin embargo recientemente también lo vi con otra persona muy cercana a mí y yo no podía hacer nada más que entender porque mi experiencia de vida es completamente diferente a la de cualquier otra persona, todas nuestras experiencias de vida son diferentes. Quedamos en el anterior capítulo cuando les cuento que yo había ya renunciado a mi trabajo y ya estaba en los últimos días, había hablado, había pasado el aviso de que iba a entregar el apartamento cuando estaba viviendo en Lyon, para irme a mudar a Niza calculando que el primero de septiembre yo ya iba a estar viviendo en Niza. Y sí, ya iba a estar viviendo en Niza y a los días empezando a estudiar porque no tenía la confirmación de la universidad a la que me habían aceptado allá y no había, sí, no había tenido la confirmación de cuándo entraba y pues yo asumí como, hombre, todas las universidades en Europa entran en septiembre, las universidades aquí en Francia entran en septiembre, seguramente a mí también, o sea, ¿por qué mi caso sería diferente? Entonces les conté que yo recibo un mensaje el 26 de agosto, 27 de agosto de la universidad diciéndome, hola, imagínate que no, no te vas, no empezamos, pues me dicen como hola, disculpa, estábamos de vacaciones, empezamos en octubre. Y yo dije, hombre, yo ya tenía todo esto listo y no, me dañaron el plan y yo, ¿cómo hago? Entonces yo en ese momento rápidamente dije como, ya, o sea, esto se me sale como de mi alcance, sé que ponerme a buscar apartamento desde Lyon, ponerme a buscar un lugar donde vivir, desde Lyon lo único que va a hacer es estresarme, nada, voy a relajarme, voy a pedirle al universo que me ayude y que me ponga en el momento correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas, viendo la televisión perfecta, el programa perfecto, el Facebook perfecto, la publicación perfecta, todo en orden de que resuelva la situación. Y en esas que aparece, se enlaza esta historia con la historia que les conté de cuando viví en la isla, cuando fui a vivir a una isla en el sur de Francia, que aparece la publicación en Facebook y dicen, estamos buscando a alguien que venga a trabajar haciendo de todero prácticamente en este hotel, en una isla aquí en el sur de Francia y yo andaba con 5 euros en el bolsillo el 31 de agosto del 2018, porque me había gastado la plata en viajes, punto, comida, de fiesta, porque además eran los últimos días y no de fiesta fuerte, pero a mí me encantaba ir al río que pasa por la ciudad, sentarme ahí, ver el atardecer, tomar cerveza con algunos amigos. Entonces, ya estaba como que, vamos a decirlo, en los rines, cuando, ¿cuándo qué? Cuando se escuchan un ruido de cabales es porque estoy a punto de conectar el celular. Entonces resulta que yo estaba listando todo esto y ya andaba con 5 pesos, con 5 euros y bueno, aún así me sale este trabajo y me voy a vivir a esta isla y fue una maravilla porque esta isla me bendijo con un lugar para dormir un mes, me dio comida, me dio dormir y me dio además una muy buena base salarial, pues como un muy buen plan económico para además de comprar tiquetes para irme de vacaciones a Colombia en diciembre ese año, por un mes, también conseguí, también me dio el dinero para pagar el arriendo y conseguir un lugar donde vivir en Isla. Entonces, lo que viví en la isla ya les conté y aquí vamos a cuando termina mi tiempo en la isla. Yo recibo un email de la universidad diciéndome, otro email diciéndome, el 27 de septiembre o el 26 de septiembre es la inauguración del máster, entonces eso es la, sí, cuando vamos a empezar, no oficialmente sino como la ceremonia de inicio. Entonces esperamos contar contigo, vamos a dar esto, esto y eso, pero las clases empiezan el 2 o 3 de octubre. Yo lo que hago, pues, es pedir un par de días en la isla para ir a Niza, recibir esto y después me regreso, y después me regreso, y después regresarme a la isla. Entonces, yo lo que hago es, bueno, listo, vamos a ir a Niza, tenemos que buscar un lugar donde dormir por dos días, hostel. Entonces, busco un hostel y un hostal, y llego al hostal ese día y, bueno, la gente súper buena onda, los dueños del hostal, una chica, una señora de Mongolia muy amable, y entonces hablando con ella le digo como, oiga, yo el próximo mes, o sea, de aquí a unos días me vengo a vivir definitivamente a Niza porque empiezo a estudiar. Mira, usted sabe dónde riendan habitaciones, y la señora me sale con que aquí. Y, ah, sí, 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 mira, la habitación que te arrendaríamos sería esa, está ocupada hasta el 15 de octubre, porque alguien hizo una reserva hasta el 15 de octubre, entonces, pues, nada, o sea, esos días te toca compartir la habitación, pero normal, pues es un hostal, pero a partir del 15 de octubre la habitación es completamente tuya, a tu disposición, aquí hay cocina, que hay baño y todo eso, y yo dije, hombre, muchas gracias, y porque yo agradecía mucho, porque lo solucioné sin esfuerzo. Me encomendé como a mis creencias, y en mi fe, en la fe que tengo en mis creencias, me encomendé plenamente en ellas con la seguridad, o sea, teniendo la seguridad mental de que lo iba a resolver de una forma u otra, y lo resolví, y salió bien, y ahí viví de una forma muy tranquila, eso me ayudó también a conseguirme a ser una amiga, que después ella estaba saliendo con un señor, el señor se hizo amigo, me lo presentó, nos hicimos amigos, me arrendó un apartamento que él tenía en otro lugar, súper confortable, a 200 metros de la playa, donde pasé el COVID, y que fue una maravilla, que después les cuento también cómo lo vivía eso aquí en Francia, pues allá en Francia, y ya, o sea, y eso, hasta ahí va esa historia por ese lado. Tiempo después, me voy a vivir a Estados Unidos, bueno, regreso a Colombia, que ya más o menos van conociendo sobre mi vida, vivo en Colombia un tiempo, me voy a Estados Unidos, en Estados Unidos estoy viviendo en el barco de un amigo, en el que supuestamente le estaba ayudando a reparar, entonces, y luego de esto regreso a Colombia otra vez, y finalmente me vengo a vivir a Portugal, y aquí en Portugal la situación se vuelve a ir, pero ya la vivo de una forma distinta, ¿por qué? Porque esta vez la viví con mi hermana mayor y mi sobrina, y una cosa es uno relajadísimo, la persona más relajada del planeta sin hijos, y otra cosa son las mujeres, otra cosa son las mujeres que, como mi hermana, que pues han viajado, pero no han viajado de la misma forma que yo he viajado de ir a hostales y todo esto, de albergues, que son un poco más abiertas, de que han compartido habitación con todo el mundo, no, ya no es así, y aparte de eso viene con mi sobrina, y ellas tienen un estándar y una calidad de vida diferente a la que yo había vivido, entonces, unos modos de vida distintos, entonces, aquí llegamos también con esa parte de, bueno, listo, ¿en dónde vamos a vivir?, ¿en qué lugar vamos a vivir?, entonces yo siempre tratando de mantenerlas con mucha calma, como, oigan, confíen, no se estresen de qué va a aparecer, entonces, ella se hace amiga, entonces los primeros días estuvimos en hoteles, porque además necesitamos un espacio cómodo donde vivir, pero claro, un hotel no es cómodo cuando andas cargando cuatro o cinco maletas, un hotel no es cómodo cuando necesitas un lugar donde preparar tu comida, o sea, entonces, entonces, pero nada, el asunto fue que nos hicimos amigos, ella se hace amiga de, hola, Soni, buenos días, la gente del trabajo empieza a llegar y ya empiezan a saludarme, son muy queridos, pido disculpas, retomo, entonces, ellas son personas diferentes, entonces, ah, perdón, estamos en que mi hermana se hace amiga por una publicación en Facebook de un señor, de un tipo muy amable, muy querido, y el tipo nos presenta al señor de su inmobiliaria, a un señor de una inmobiliaria que le ayuda a conseguir apartamento a él, y el tipo nos ayuda a conseguir un apartamento supremamente bien ubicado por un, por un, o sea, por un mes solamente, pero que ya nos da mucha más tranquilidad, supremamente bien ubicado, bueno, o sea, estaba bien ubicado, estaba cerca, era una zona muy agradable, y ya, o sea, y nos solucioné el problema, o sea, y nosotros tranquilos, o sea, y vivimos ahí por un mes, y por un mes, nos dice, terminamos viviendo dos meses y medio, ¿por qué razón?, porque, pues, él nos iba a ayudar a buscar el lugar definitivo y todo esto, porque el apartamento había sido vendido, pero los dueños todavía no lo iban a ocupar, entonces, sabíamos que teníamos que entregarlo, pues, mientras tanto, él nos estaba ayudando a buscar el apartamento, y en esas que llega septiembre, y mis papás tenían planeado visitarnos en septiembre del año pasado, en ese momento, y mi hermana estaba con el estrés de, no, ¿y dónde los vamos a recibir?, y no hay suficiente espacio, porque, pues, no teníamos el espacio suficiente para recibirlos, porque además no llegaban solo mis papás, sino mis papás, mi abuela y mi tía, y además, ustedes saben que a uno como colombiano le gusta recibir a la familia, eso le da a uno alegría, entonces, resulta que yo le decía a mi hermana, ya, relájate, que, o sea, que se va a solucionar de una forma o de otra, no te preocupes, se va a solucionar, y ya faltando una semana para que ellos llegaran, nos aparece el apartamento, les cuento, señoras y señores, y fue un apartamento a un muy buen precio, en un barrio que tenía fama de ser barrio feo hace 10 años, de ser un barrio peligroso, pero ahora es súper tranquilo, y a un paso de mi trabajo se acerque, y ahí le complicó un poquito la situación a mi hermana, que le quedó el colegio de Violeta, un poco lejos de donde el nuevo apartamento, pero sin embargo, prioridad, Violeta está en un muy buen colegio, no importa, ya, eso es lo que hay que tener en cuenta, y se hace el trayecto de ir y regreso, entonces, fue así como lo vivimos, oigan, fue una experiencia linda, y el apartamento donde estamos viendo, me encanta, está súper bien ubicado, es grande, y ya estamos muy bien, con la noticia de que mis papás vuelven otra vez a visitarnos, y eso es algo que también nos llena de alegría otra vez. Y esas son las historias, esas son las historias que quería compartir, y que puntualmente les hago referencia, es porque como enseñanza, vean, no me pregunten la fuente médica, la cita bíblica, o el maestro gurú espiritual que me lo dio, o el estudio científico que lo comprueba, sin embargo, les aseguro que cuando uno se relaja, y cuando uno deja las cosas, que las cosas fluyan, las cosas aparecen, se solucionan solas, y que uno siempre tiene que confiar en que uno tiene la capacidad de solucionar todos los problemas que se le presentan a uno. Muchas veces estamos preocupados por problemas que no llegan a suceder, y eso hace referencia a lo que alguien decía, preocuparse, es ocuparse previamente, pero sin necesidad, o sea, y piensa en todas las ocasiones que se han preocupado por problemas que no llegaron a suceder, pero piensen también en todos los problemas que les ha tocado enfrentar y que ustedes no se habían preparado, que ustedes los tomó por imprevisto y que consiguieron solucionar de una forma u de otra, y que si no fue de la forma en que querían, les sirvió para su crecimiento personal y profesional. Muchas gracias por haberme escuchado, este episodio era de solo, esta serie era solo de dos episodios, la acabo de terminar justo antes de los 15 minutos, que es como me gusta a mí, y pues porque a veces pienso, ¿no?, ¿qué tal las vaya a aburrir hablando tanto?, y no sin antes quiero escucharlos, cuéntenme por favor, ¿lo han vivido ustedes? ¿en dónde lo vivieron? Y si tienen mi número WhatsApp, no duden en enviarme una nota de voz, no importa el tamaño, no importa la extensión, contándome su experiencia, que a mí eso me gusta, eso es lindo. Faltan 7 segundos, 6, 5, feliz resto de semana a todos, fin de semana, chao, chao.